Tiene la palabra la diputada Paula Mariana Oliveto Lago. Gracias, señor Presidente. Mire, con profunda preocupación veo que estamos ante un plan hegemónico político de gobierno. Este Congreso hoy fue testigo de acuerdos espurios, por fuera de cualquier lógica política. Personas que entraron por la oposición vienen acá a avalar el robo a la Ciudad de Buenos Aires, el robo a 6 millones de argentinos. ¿Qué hubo atrás de ese cambio? ¿Qué hay atrás de esa posición? Gobernadores que tendrían que estar defendiendo el federalismo, entre gallos y medias noches le escriben el discurso al partido de gobierno y después van a las provincias y se dicen que son una opción republicana cuando de un día para el otro desconocen la Constitución y a los argentinos que nosotros estamos representando. ¿Qué piensan que están yendo contra Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué están yendo contra Juntos por el Cambio? No. Están yendo contra 6 millones de argentinos que viven, que transitan, que trabajan, que estudian, que se atienden en nuestros hospitales. Y el discurso de odio diciéndonos a nosotros porteños es desconocer que parte de nuestra ciudad está integrada por muchos de sus comprovincianos que vienen a esta ciudad a tener un futuro mejor y que los recibe y que los acoge. La verdad es que he escuchado cosas de brutalidad absoluta, capital federal, ciudad autónoma de Buenos Aires, consagrada en la Constitución, con sus autoridades elegidas, con sus diputados que en la banca la van a defender. ¿Quiénes son ustedes para decir cuál es el monto que tiene que tener un consenso? El consenso se hace de a dos, no un funcionario burocrático entre gallos y medias noches. Así se fija el monto que va a recibir una provincia. ¿Y por qué la Constitución lo dice así? Para evitar lo que estamos viendo esta noche, que un grupo, una facción o una persona pueda afectar los intereses de una provincia, de un conjunto. Miren, señor Presidente, no fue magia, como decían ustedes, es gestión. Es que la plata que se invierte en los habitantes llegue a una mejor política pública. La ciudad de Buenos Aires gasta menos por habitante que Tierra del Fuego. Neuquén gasta el doble por habitante que la ciudad de Buenos Aires. Santa Cruz y Chubut, que no están en una buena situación, gastan más por habitante que la ciudad de Buenos Aires. Formosa gasta más por habitante que la ciudad de Buenos Aires. Entonces, díganme, ¿por qué dicen que nosotros somos ricos y ustedes se dicen pobres? ¿No será que nosotros estamos mejor gestionados que como están gestionados ustedes? Entonces, miren, señor Presidente, y quiero que se entienda el dolor que puede tener un representante de un pueblo cuando de la noche a la mañana se le quitan 55.000 millones de los recursos que su pueblo necesita para salud, para educación, para vivienda, para mejor calidad de vida. Yo soy representante, no de ese norte rico donde viven sus líderes. Yo soy representante del sur de la ciudad, vivo en Mataderos, donde vive la clase trabajadora. Y esa gente necesita que estemos acá defendiéndolos. No es la ciudad esa de los agapantos en la que ve Cristina desde su balcón de Recoleta. Es la ciudad diversa, es la ciudad difícil, es la ciudad que acoge, es la ciudad que sostiene a muchos que vienen acá a querer vivir mejor. Señor Presidente, yo creo con todo respeto que se están equivocando porque en medio de una crisis terrible están rompiendo los puentes de los diálogos que se tienen que llevar adelante para que podamos tener una convivencia democrática. No se puede volver a hablar si de un día para el otro nos desconocen como fuerza política, desconocen lo que nosotros representamos y avasallan nuestra autonomía. Pero básicamente les quiero decir que es una torpeza desde el punto de vista político. Yo soy militante política desde que tengo 14 años, vi subir, vi bajar, los vi esperar. Ahora les quiero decir dos cuestiones. Si creen que nos matan, nos fortalecen. Si creen que nos matan, nos unen más. Si quieren matarnos y creen que nos matan, nos van a dar la fuerza para trabajar muy grande y muy fuerte para que esta Argentina tenga una alternativa a este proyecto político de odio y de venganza. La ciudad de Buenos Aires va a resistir, juntos por el cambio vamos a resistir y nos volverán a envolver. Gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias.